¡Eh, teta de Youtube! ¿Qué pasa? Aquí tenemos al pequeñajo Zamba ¿Qué quieres, tía? Ay, que no se ve bien ¿Qué pasa? Se está presentando Se está presentando, vale, ya, hija Mira, habla, ¿qué quieres? Mira Me parece un osito Vale, eh, que vamos a grabar para los teta de Youtube el vídeo, hombre Para que vean cómo va el pajarito de hoy Para que vean unos pulpitos Eh, que van a ver unos pulpitos Sí Un compañero me dijo, Ico, ¿qué? Sí, tete, puedes empezar a cogerlos Lo que pasa que A los que, a los barcos de arrastre A los barcos de arrastre Eh Los pulpos tienen que ser Entre un kilo, kilo y medio mínimo Ahora, cuando vamos a pescar, pues El peso mínimo es de medio kilo ¿Sabéis? Por eso que cuando digo en algún vídeo Es que me lo habéis comentado por Whatsapp Carlos, te lo digo a ti, hermano Que Tú que me lo has comentado, que no te he contestado Que te he dicho que lo iba a decir en el Youtube Cuando Vas en barco En barco de pesca Mínimo tiene que ser el kilo ¿De acuerdo? El pulpo Y cuando vas a pie como recreo En la medida mínima es de entre 500 a 600 gramos ¿Vale, tete? Ya lo sabes Bueno, ya está Es que he empezado a darle Y digo Ay, que no lo grabo a los tetes Me cago en la mano Tete, pues escúchame Yo los vídeos más o menos lo hago Para que veáis cómo va el pajarito No hay nada nuevo De momento No sale ningún pichón de los huevos de arriba Eh, de la jilguera ¿De acuerdo? Le hemos puesto más comida Porque él está empezando a comer Eh, ya, eh Al piste Aparte de la simiente de nabo ¿De acuerdo? Venga Pues voy a dejar Con esta imagen ¿De acuerdo, tete? Eso es del día de hoy, eh Esta mañana En una hora y media ¡Entro vídeo! ¡Entro vídeo, entro vídeo! Bueno, tete de YouTube Madre mía Lo que ha hecho aquí La granizaca que ha caído aquí en Benicarlo Mirad la oralita Que agujero tiene ahí Como bien veis Mirad Agujeros aquí ¿Vale? Pero bueno El campo de sandía Más de cuatro sandías Las tocas Vamos a ver una cosa Venga Es que he venido Porque yo al congelador Ya no me cabe nada Esperad, tetes Estos son los tomates Para hacer el conserva De la huerta Mirad, tetes Mirad Dos pulpos más Cogidos de hace media hora Esto ahora lo limpiaré Y Al congelador ¿Vale? Pulpito fresco Venga Pues nada Vamos a ver Me gusta enseñaroslo Porque yo sé que os gusta verlo ¿Vale, tetes? Venga Dentro vídeo Dentro vídeo Tetes Pues nada, Samba Despídete de los tetes de Youtube Dile que cebolla para todo Mira, ahí la casa ha salido corriendo ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Ay, ay, ay Que sale corriendo Ay, ay, que sale corriendo Samba Mira, ya, 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 ya. Ahora aparece por aquí, ahora aparece por aquí. Qué graciosa. Y aquí nos te fiera, ¿habéis visto que dos pulpitos más buenos? ¡A tope! Claro que sí. Y es que ahora estoy hasta mitad de septiembre, que ya me incorpore, ahora a disfrutar un poquillo, que desde junio que empecé las prácticas, ¡ojo, eh! ¡ojo! Pues nada, tete, simplemente era enseñaros eso. ¿Qué quieres decir, Andrea? ¡Le voy es para todos! ¡Qué alegría, alegría, por la noche y por el día! ¡Venga, tete! ¡Adiós, adiós, que vamos ahí! Ya con el pajarito que va a tope. ¡Venga! ¡Adiós, adiós! Y ser bueno. Hasta el próximo vídeo. Haré otro y ya me marcho. ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Sarantonga! ¡Me voy ya de vacaciones! ¡Sarantonga! ¡A la tope ahí! ¡Venga! ¡Mira, mira la manilla de mi hija! ¡Os dice adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, tete! Hasta el próximo vídeo. Haré un único vídeo ya. Y ya desconecto de YouTube. ¿De acuerdo? Hasta la llegada y después del verano. ¡Hasta luego, tete! Y recordad, leo todos vuestros mensajes. ¿De acuerdo, hermano? Que Dios bendiga. Hidrataros mucho porque está empezando a hacer otra vez calor. Había bajar las temperaturas. Y nada, cebollas para todos. ¡Adiós, hermano! Un saludo a Alberto de Barcelona. A Borrego, al chino, al nene, a la B. A todos vosotros. A Paco Ortuñez. ¿Vale? A Villario JR también. Un saludo, hermano. ¡Venga! ¡Hasta luego! A Villario R. Navarro, también de Onda. Un saludo. Un saludo para Pascual. A Villario Las Estrellas, de la Val de Uso. Un saludo, Pascual. Que voy muy liado. A ver si me pongo ya al día con tus vídeos. ¡Venga! ¡Adiós, tete! ¡Adiós!